Sin duda alguna, el regreso del Festival Casals al escenario del Teatro de la Universidad de Puerto Rico es muy significativo y es también el símbolo de la intención de volver a llevar las actividades principales del Festival a un escenario que tuvo tanta importancia y tanta trascendencia desde el comienzo de la vida del Festival Casals. Esto coincide naturalmente con un hecho muy importante que es la presencia de doña Marta Casals en la Junta de Directores de nuestra Corporación. Fue un deseo que ella manifestó, asimismo nuestro presidente Michel Godreau, que justamente nuestras actividades fundamentales fueran nuevamente al escenario del teatro que desde un punto de vista nuestro de los músicos representa un lugar extraordinario para hacer música con una acústica incomparable, con un teatro de una gran belleza que justamente realza y le da su real significado a la importancia que le queremos dar a este festival para Puerto Rico y para el mundo entero.